Música Yo vengo de un pueblo de cerca de Divinidad que se llama Guadalquina y Nación del Campos una zona de folclore, ¿no? Pero bien, lo que soy, yo soy músico cubano y siempre he sentido mis raíces, sí, pero hemos tenido la influencia y ha sido recíproca porque no solamente el jazz influenció a la música cubana, sino la cubana ha influenciado mucho al jazz. Entonces nosotros, a través de los años de la historia, hemos creado un profundo vínculo con nuestra música afro-guana, ya se lo hicimos, afro-guana. Chano Pozo y Silvestri embraron una semilla hace muchos años, ya, y eso no fue por punto. Cosa que yo defiendo y respeto mucho. Las texturas van a cambiar, el momento va cambiando, el lenguaje también, el intelecto también, la pintura, el extracto, las cosas, etc., etc. Pero hay una tierra, hay una rosa, hay un agua, hay un balantial, hay una rumba y hay una negra, ¿me entiendes? No, no, no lo digo como todos me respeto, porque es afro la rosa, es blues, yoruba, el santo, las cosas que vienen de un sentimiento y de una forma de vida y de una necesidad de expresión, de un momento de angustia, en un momento donde aquellas personas no eran libres y necesitaban, a través de la música, decir las cosas. Era un día señalado, un momento limitado, unas condiciones más que afuera, pero es ilas de corazón, vivirlo con intensidad, porque igual mañana no sabía dónde iban a estar. Entonces, eso marca mi creencia, la esencia del porqué es marcar la diferencia, porqué el periódico cantaba todos los días que parecía que era el último de su vida, ¿me entiendes? Entonces, que Louis Armstrong subía a un escenario y lo daba todo como si fuera el último día, o camarón de la isla, cantaba como si fuera el último día de su vida, ¿me entiendes? Por el amor que sienten y la conexión espiritual que hay en esto que nosotros hacemos, que es música, ¿no? Y la teoría y los fundamentos y los porqué y las leyes, a veces nos van enfriando el alma y nos vamos convirtiendo en personas que se arriesgan del amor, de la vida, de decir gracias. Ay, qué rico, mamá y papá, ¿me entiendes? Cosas que hay que decir, ¿me entiendes? Porque yo voy a hablar de eso todo el tiempo, no voy a hablar de eso, porque sí, después uno sale y madura y estudia y ya empieza a desarrollar su vocabulario, o usar qué cosa que es el símil, qué cosa son las metáforas, qué cosa es la literatura, qué cosa es la vida y punto, pero tú tienes que decir gracias. Hay que saber, hay que decir, gracias, muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Y nosotros, y yo particularmente vivo orgulloso de mis raíces. Dice, ¿te vas para México? Dice, ¿a coño? Sombrero, cosa, ranchera, te vas para España, guitarra, pañuelo, de lunáre, no sé qué cosa, te vas para Cuba, para tal cosa, lo que pasa es que por lo que nosotros es bien amplio, no solamente de duda, es afro-hispano-cubano, como me dijo a mí Paco de Lucía un día, porque le decíamos afro-cubano, el tipo me dijo, y lo hispano dónde lo lo deja, es decir, tiene toda la razón, y esa parte melódica y armónica que nosotros le damos de España, a veces lo olvidamos, ¿no? Para hablar del bajo en el latin jazz cubano, yo diría que el bajo viene, y yo digo que el bajo viene de los tambores, el bajo es una extensión de los tambores, pero bueno, con más novas, con todas las novas, pero el bajo, en esencia, yo como lo siento, el entro, igual. Entonces, si vamos a hablar de bajo, tenemos que hablar de rumba, tenemos que ver el instrumento, más allá de las cuerdas, y de cómo está hecho físicamente, que primero era el contrabajo, que es mucho más percutivo todavía, el contrabajo tiene más omsu, y en ese sonido, percutivo, no entiendes, pa, pa, pa. Hay que mencionar nombres importantes de la política, guana, que está más cerca de nuestra generación, ¿no? Gachado, y todas las familias, para todas las familias Gachado, por supuesto, José Beltrán, Marieta de Arraú, Mariano Carlos del Puente, Arango, María Hernández, o sea, son diferentes conceptos, diferentes tipos de maristas, Jorge Reyes, Pucho, siempre se me va a quedar alguno por ahí, y el bajo cubano, ya después está todo el bajo de la parte del jazz, que son otros, 5 pesos, ¿está bien? No, claro. Hay una cosa importante, que yo siempre le entiendo, dije rítmicamente de donde venía, ¿no? Ahora, melóricamente, el bajo es una voz que tiene toda la libertad del mundo, y en todos diferentes formatos musicales siempre estuvo algo del bajo, en el coro, en la orquesta, en formaciones metales, siempre hay un instrumento del bajo, y en formatos de discusión, también hay un instrumento un instrumento grave, que es un calvado, es un abuso, perdón, es un abuso. Entonces, todas las notas tienen la misma importancia, ¿cierto? Y lo digo para los bajistas, y lo digo para todos los instrumentistas, hay que defender la voz de tu instrumento, pero sentirla como si fuera tu voz, en la humana, ¿cierto? Cantar las cosas, a veces yo siento, escuchando, que es persona que toca, pero toca por encima de las notas, entonces hay que hacer un esfuerzo, por sentir la nota dentro de ti, como voz propia, y el señor. Y empezar a cantar, pero lo que sea, algo más sencillo, porque en la orquesta de Penny Moreno, se superó de tocar, a gusto, a gusto, y a gusto, y a gusto, y a gusto. Y a gusto. Y a gusto. y bueno ponerle esa armónicamente que tiene el jazz el bajo el son de oriente un poco más sencillo un poco más lineal la troja también y el semio porque el semio es un tipo sofisticado rítmicamente yo escucho las cosas del semio hoy y dice ya eso es timba si tu le pones esto ya eso es timba lo que pasa es que se está hecha con los diferentes el sabor el sabor que era acostumbrado era una cíncola una cosa ahora mismo está actual pero antes tenía otro guajeo oi 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 o 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